Tupete, que es como se le conoce al dueño del hotel en el cual se ejecutó a la pareja de la guayiga, ha hablado, ha cambiado su versión por una totalmente más creíble, pero no enteramente creíble. Y yo les voy a revelar de la que él está dando ahora, la que él cantó, no es del todo creíble. Debo citar la fuente, que en este caso es Diario Libre, que a su vez está citando el interrogatorio del Ministerio Público. ¿Por dónde va esto? Ya ustedes saben que Dylan habló y señaló a Tupete, que por cierto es minusválido. Oigan lo que cuenta Tupete. Él dice que, en efecto, él es culpable de encubrir el asunto, pero que él no participó en el mismo. Y oigan cuál es la historia que nos cuenta Tupete. Él dice que los usodichos, entiéndase la banda, acostumbraba a ir a menudo al hotel. Se reunían allá y habían convertido su hotel en una especie de centro de operaciones. Entonces ahí iba Jaques también, iban los demás y cuadraban sus cosas. Entonces, él, en el relato que hace, se vende como ajeno a esas maniobras, pero existía una interacción entre él y la banda, a razón de que la banda estaba interesada en comprarle el hotel. Y sobre esa base se mantenían hablando y él dice que tenía interés en el asunto. El día de la vuelta, relata Tupete, él entra a la habitación número dos y se encuentra con la sorpresa de que uno de los miembros de la banda está pintando la pared, pero le es visible a él que la está pintando porque está ocultando rastros de sangre. En seguidas, él le pregunta de manera inquisitiva, ¿qué pasó aquí? A lo que este miembro de la banda le responde o le revela a él que fulano lo llamó y le dijo que había que liquidar a Jaques. Jaques, como ustedes sabrán, es el compañero sentimental de la señorita Muñoz que también corrió la misma suerte. En síntesis, ese es el cuento de Tupete. Él dice, yo sabía del asunto y no me quedó más remedio que encubrirlo porque yo estaba bajo amenaza. Pero hay dos factores que pulverizan al vuelo la versión de Tupete y lo convierte a su vez de inmediato en un elemento activo dentro de la banda. ¿Cómo es posible que yo entro a la habitación y me encuentro con una persona que está encubriendo un hecho de esa magnitud y cuando yo requiero a esa persona, ¿qué pasó aquí? Cuando esa persona lo que tiene que hacer es ocultarme ese hecho, decirme cualquier otra cosa y no incluso, no solo decir lo que pasó, sino a quién se lo hicieron y quién dio la orden. Porque en el testimonio de Tupete se cita que en lo que le dijo este otro miembro de la banda él le señala quién fue que le dio la orden. O sea, esa persona dijo, hicimos esto, aniquilamos a fulano porque fulano me llamó. O sea, eso solo puede pasar, señores, cuando hay confianza. O sea, ese relato de él, eso que él dice, esa confesión que le hicieron, solo puede ocurrir cuando hay confianza entre los elementos. Y si hay confianza de decir las cosas a ese nivel, es porque el otro espera que no se le delate. Y si espera que no se le delate, es porque quien se lo dice, lo asume como miembro del complot. Pero lo segundo, señores, Tupete estuvo todo este tiempo, según él dice, vigilado. Y que a él más adelante, día después, lo llamaron para decirle, te tenemos vigilado, no se te ocurra hablar. Señores, recordemos que al vecino que fue al otro día a la habitación, al apartamento donde vivía la pareja de la guayiga, y que fue a su vez el que informó a las autoridades, esa misma banda fue al otro día y lo mandó al otro plano. Lo ejecutaron. No es posible que una banda que ejecuta a una persona que no vio nada, simplemente dijo, aquí hay algo raro, como que se llevaron a fulano y fulana, solo por eso, tan, 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 tan. Entonces, a un individuo que vio la escena del hecho y al cual se le informó quién fue el que dio la orden, lo dejaron vivo. Ese que sabía mucho más, lo dejaron vivo. ¿Por qué? Porque le cogieron pena, porque era una persona menos válida. No es congruente. O sea, no es congruente el perfil de consideración que nos cuenta Tupete versus el perfil del accionar de esta banda. O sea, el vecino que reportó, ah, hubo uno que, no sé, denle para abajo por si vio algo. Ah, y lo hacen. Pero además, una banda que tortura, o sea, secuestra, tortura, da un disparo de gracia y luego los echa en un pozo séptico. Una banda que actúa a ese nivel en lo infrahumano va a tener entonces la consideración y confianza hacia una persona de dejarla viva, esperar que no hable y esperar, a su vez, que esta persona no cometa ningún, digamos, otro acto fuera del radar de ellos. Eso no es congruente. De la única manera que todo eso puede darse en el espacio-tiempo y lo único que explica que él, a pesar de saber lo que pasó, como él mismo lo ha revelado, lo único que explica que a él no le haya pasado absolutamente nada a pesar de eso, es el hecho de que él sea miembro de la banda. Naturalmente. Esta es mi lectura de los hechos. Porque esta reflexión no está en el diario libre, que es donde se recoge la nota en cuestión. Entonces yo me digo, ven acá, pero ¿cómo es que él reveló todo eso? O más bien, le revela todo eso a las autoridades porque él lo sabía y ahora dice, ahora él dice que que él encubrió, pero que él no participó y habla de un centro de operaciones. Pero hay otro punto que él no planteó ahí y que te lo voy a añadir yo ahora. Una pareja que está siendo torturada o una persona, porque también se está diciendo que ellos lo ejecutaron al primero y que después la fueron a buscar a ella. Particularmente eso a mí no me cuadra. A mí me da la bendita gana de no creer esa versión, pero amén. Entonces una persona que está pasando por ese suplicio corporal, usted me va a decir a mí que usted no va a escuchar nada, porque incluso si le ponen una cinta adhesiva, los gestos de desesperación, que no son gritos, pero la respiración, todo eso, señores, escucha. Usted cuando lo tienen con la cinta adhesiva, usted no puede gritar, pero usted sí puede hacer unos jadeos ahí que como se trata de un hecho mortal, se escuchan. Pero además, los golpes como tal, él no escuchó algún martilleo o golpe sistemático o cada cierto tiempo, pero incluso los mismos cuerpos contorsionándose del dolor. Él no se percató de eso. Esto, desde que a mí me dijeron o yo supe que lo llevaron a esa habitación y no hubo ningún reporte del dueño de que él no escuchó nada de eso, a mí me dijo, bueno, él está en la vuelta. Claro, inicialmente no lo dije, pero ya Tupete cambió la versión y ahora dice que él sabía del hecho, pero que él no participó en eso y que él no había hablado y que no le quedó más remedio que encubrirlo porque a él lo amenazaron. Esa versión de Tupete, a raíz de estas tres variables que he señalado, es muy, pero muy difícil de creer. Muy difícil. No es verdad que esa banda que ya tenía un manejo mortal de las cosas, es decir, para ellos salir de una variable X, ese tipo de soluciones era la vía más fácil. Entonces, desconsideraron a un miembro de la banda, oigan bien, desconsideran a un miembro de la banda, pero a una persona fuera de la misma proceden de otra manera. Yo lo siento por la versión de Tupete, pero el asunto no cuadra. Tupete habla, pero en lo que dice me temo que lejos de sacarse de la ecuación se está involucrando más. Señores, tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media es la Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata que ahora viene con dos contenidos por día de lunes a viernes con temas de actualidad. Es lo nuevo de Resorte Media. Gracias a ti, gracias a tu atención, tú que nos has acompañado todo este tiempo. voy a dejar el link de La Quinta Pata aquí para que puedas entrar ahora mismo y suscribirte a La Quinta Pata. Así que seguimos contando contigo para crecer más. Vienen más proyectos en camino. No solo será La Quinta Pata, Impolíticamente Correcto, el otro canal, Daniel Di Santos, Terradar 3.0 y dónde se cae el show. Vienen más cosas, así que atentos todos. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal, sí, a este que estás viendo ahora mismo. Tenemos la misión de llegar a los 300,000 suscriptores en lo que va de año, así que eso está en tus manos. Apóyanos. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40,000 pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, la cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.